¿Quién podría resistir al ímpetu de esta masa incontable, resuelta a todo, fríamente decidida a obtener su victoria sin malgastar su poderosa energía? Así, en medio de la más espléndida manifestación popular, fue proclamada la candidatura del doctor Jorge Eliezer Gaitán en un acto histórico que no podrá olvidarse, porque esta candidatura no ha sido impuesta con topismas ni representa intereses o ambiciones personales, sino que constituye el más íntimo anhelo de un pueblo que se ha fatigado de su propia inercia y que ambiciona la grandeza y la prosperidad a que todos los patriotas sinceros de Colombia aspiran. Por eso, por esta espontánea sinceridad, el pueblo movilizó sus energías a los gritos de combate que lo llevarán al triunfo final. Por la restauración moral y democrática de Colombia, a la carga. Por el derrumbamiento de la oligarquía, a la carga. Por el triunfo del pueblo, 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 a la carga. Gracias.